¿No? ¿Sí? ¿Quieres sumar? ...en Miami con botellas de champán. Incluso aquí le dejo este mensaje de amor. Con razón le da su chapetex con estos ingredientes porque hasta le cocina. Cualquiera se enamora así. ¡Qué guapo guapo no es! Está al debe con el cacharro, pero uno lo ve más bonito si te tratan así. Miren dónde se hospedó en este Airbnb con una vista espectacular en Brickell. Se pasearon por Disney y ahí nos faltaron sus fotitos romanticonas con los lentes Louis Vuitton. Llevándola en este auto deportivo y con ese anillazo del modelo Love de la marca Cartier que nos jaló el ojo porque no baja a los 1500 verdes. Y ese viaje no ha sido el primero, no, no, no. Se han ido al norte del país para celebrar el cumple de su faltoso. Una fiesta patronal celebrando con harto champán, tequila que no baja en tienda los 600 verdes. O todo lo pacharaco está de moda, hasta puso juegos artificiales por su cumple. Le hicimos en el jacuzzi y la pasamos chido, está rica mi amor, la tienda y está aquí está el frío. Yo sé que lo voy a darle y te amé, te lo juro. Canta la manita porque ya no vas a llorar. Ahora que se va a pelear con el tomate por quien paga la niñera, tiene hasta para tener una agencia de niñeras. Y para colmo, ese engreidor la llena de rosas cada vez que puede. ¡Qué rica vida! Lo único, Vane, ya que vemos hartas fichas, como no llevo unas clases de modales, no más. Vamos, Vanessa, tú puedes, termínalo de educar, porque no queremos que se ponga malcriado contigo. Y así hasta lo vamos a ver bonito porque mi causa es bien, pero bien, buena gente. Pero bueno, que vive el amor y los engreimientos. Bueno, este era el malcriado, pues, es que atacó a nuestro equipo, ¿no? Pero ahí está, claro, ese fue el que atacó a nuestros paparazzis, salió todo borracho de la discoteca, que lo botaron de una discoteca barranquina, y ella sacando la plata de no sé dónde, todos los billetes, Vanessa López nos quería tirar los billetes en la cara. Pero bueno, ahora esos billetes le han servido para que le compren su pasaje y para que le compren sus cositas allá. O sea, ella no consiguió novio, consiguió sugar, ¿no? Para que le compren sus cositas, pero a mí el mal gusto, ¿no? ¿Cómo le va a decir eso? Ay, ¿quieres sumar? Tú te gastaste siete mil dólares en carteras. Qué mal gusto de... Si tú le compraste las carteras y si te gastaste siete, diez, quince, veinte, no importa, ¿por qué se lo tienes que sumar? ¿Por qué se lo tienes que poner en evidencia? Oye, cuando uno, un hombre, quiere regalarle cosas a una mujer, no está contando los centavos ni los dólares que le da. Cuando se trata de dar gustos, hay que dar gustos, hay que saber ser elegante y fino también. No están diciendo, ay, mira que se ha gastado siete mil dólares. Y ella todavía lo sube como parte de sus historias, ¿no? Como si estuviera muy orgullosa de que este hombre, ¿no? Digamos, le comprara regalos costosos, ¿no? Cómo se nota que vivió con tomate, que estuvo con llandesa. O sea, alitas bróster y ahí no más, ¿ah? Aunque como dice la reportera, este es tal debe en el cacharro. ¡Qué horror con la Priscila! ¿Cómo puede poner esas cosas? Tal debe en el cacharro, le dice. Y en lo matón también, ¿ah? A llevarlo a terapia prontito, que esos siete mil dólares los gasta en terapia, en control de la ira, porque le hace muy buena falta. Bueno, ay, bueno, hemos visto que Ernesto Pimentel se ha defendido de la entrevista tan sobona, tan, tan limpiadora, esas entrevistas que sirven para talquear, para bañar, para perfumar a un artista cuando está en problema, porque eso fue lo que hizo Ernesto Pimentel cuando entrevistó a Domínguez, a Cristian Domínguez, hace poco. Ella, claro, se defiende, ¿no? Y esto es lo que dice. No era un tema de hacer una entrevista, luego en el camino se dio la oportunidad de hacerle algunas preguntas que yo quería hacerle, porque lo conozco de pequeño, siempre he tenido cercanía con él, y mi cariño y mi respeto por lo que él es y lo que hace como artista no va a cambiar. La opinión que tenga el público yo la respeto, pero yo realmente le tengo aprecio a Cristian Domínguez. Cada uno tiene su forma de entrevistar, cada uno tiene su forma de plantear las cosas. Yo tengo solo 30 años haciendo esto. Son entrevistas grabadas donde hay cosas que ponemos y otras no. Entonces hay cosas que tenemos que entenderlas en su real contexto. Solo 30 años tiene haciendo entrevistas. Su carrera es respetable, de la chola chabuca, pero 30 años que 30 años tiene polveando, talqueando, limpiando, blanqueando a los artistas que entrevista, una cosa es hacerles un homenaje y decir, no te voy a entrevistar, te voy a hacer un homenaje. Es diferente. Hacer homenajes a entrevistar. Ella dice, pero es que yo lo conozco de chiquito, yo lo quiero. Entonces mejor te inhibes y no le haces la entrevista. Porque es cierto, uno puede tener gente a la que uno quiere, a la que uno admira, le tiene cariño y es difícil criticarlas. Eso es comprensible. A mí me es difícil. Por eso yo digo, no me gusta hacerme amigo de la gente de la farándula porque después me da penita criticarlos. También me da cosita. Y lógico, no se puede cuando se trata de gente a la que uno le tiene cariño, pero entonces por lo menos disimulas. Si lo vas a entrevistar, no le hagas un homenaje, pues sobre todo después de las bajezas que nos hemos enterado que ha hecho. Sobre todo porque él es un mentiroso. Él mira lo que hace, no respeta sus relaciones, deja hijos por todos lados y luego se embarca en otra saliente y en otra. No tiene ningún amor al compromiso. No tiene ningún amor por las mujeres a las que embaraza, con las que forma familias. Él es un hombre que no está para homenajes en estos momentos. Pues Cholita, hazle busca otro momento, pero no ahora. Justamente cuando él, además que encima soplón, encima soplón, porque encima fue y le llevó todo el raje, el chisme a la mujer de cueva. Entonces, si tú vas a sentarlo y lo vas a homenajear y le vas a limpiar, le vas a agarrar y le vas a poner talquito en el popó, perfume, desodorante, no pues, tampoco pues, hay que disimularlo. Pero de verdad, a mí me asombra, la Chola Chabuca, yo creo que ahora que ha cumplido 30 años, quiere celebrarlo haciendo homenajes, porque yo no entiendo, por ejemplo, cómo está promocionando una canción o una cumbia o algo que ha grabado con uno de los más malcriados, abusivos y faltosos hacia las mujeres que es Tony Rosado. O sea, lanza un tema con Tony Rosado, con un agresor de mujeres, con un malcriado, con un vulgar, con una persona que no le interesa decir lisurotas en un escenario. O sea, la Chola Chabuca que tiene una carrera impecable, unir su trayectoria a la de Tony Rosado, realmente hay que tener un poquito más de criterio. A mí no me parece, porque Tony Rosado no me merece el mínimo de los respetos. Y la Chola Chabuca como personaje, sí, y Ernesto Pimentel como persona también. Entonces, no logro entender esa asociación con alguien de esa calaña. Lo dije. Mejor, mejor vayamos a ver. Y Iván y Abludao está acá. Y claro, ella sigue hablando como Domínguez. Bueno, ella fue adornada por Domínguez, ella sufrió, padeció todo lo que es la sinvergüencería de un hombre que no sabe respetar relaciones. Esta vez, ella fue un poco prudente al declarar. Sé que sigue actuando mal, sé que es un infiel, espero que no me denuncie. Al pasar los años, hay gente, más personas involucradas. O sea, él ha tenido creo que dos hijos más. O sea, hay personitas que les debería respeto, parejas, o la mamá de sus hijas, sus hijos en general, pero creo que esos hombres no valen la pena. O sea, si tengas 20 hijos, un hijo, o embarazados, yo creo que no valen la pena porque no cambian. O sea, tipo que se tranquilizan un tiempo y siguen en lo mismo. Ay, hija, la altura que te viniste a dar cuenta que esos hombres no valen la pena. Te hubieras dado cuenta un poquito antes, pero bueno, uno aprende así, de las experiencias, buenas o malas, todas son experiencias y todas hacen crecer. Pero, pero siempre habrán incautas, que no importa, piensen que son las grandes salvadoras y que van a cambiar a ese hombre, que lo van a transformar de mentiroso en alguien que sea honesto, de sacavoltero en alguien fiel, de alguien que es inmaduro en alguien maduro. Siempre, las mujeres nos han criado para ser salvadoras, pero no, y ese papel no nos queda, estas alturas del mundo moderno, no, no estamos para eso. Que vayan y paguen su psiquiatra nomás, o su terapia. Y bueno, acá mis, mis reporteros, mis reporteras, se quedaron fascinadas. ¿Qué fue lo mejor de Viña del Mar? A lo mejor de Viña del Mar, sin duda alguna, el hijo de Andrea Bocelli. Mateo Bocelli se llevó al bolsillo al público de Viña del Mar. El hijo de el gran tenor, Andrea Bocelli, también es tenor, pero es guapísimo, encantador. Y claro, a él no le dieron la gaviota de oro, ni la de plata, pero igual acompañó a su padre en el concierto que dio. Y la Anita, oye, la Anita con sus medias de coco para que no le veamos la celulitis. Ese era el... Igual, Viña del Mar, corrió su nombre, hasta más no poder. ¿Quién es? Pues es nada menos que el hijo del cantante italiano Andrea Bocelli, quien fue ovacionado por los asistentes del festival más importante de Latinoamérica, Viña del Mar en Chile, donde Mateo Bocelli conquistó a las 15.000 almas del anfiteatro de la Quinta Vergara. Te voy a dir, me diré sí, te voy a dir lo perqué, no nace eso, verme, a mi hábitat, sensate, me guía. Su talento, su galanura, uf, y su voz, hicieron que cautive al monstruo de Vergara. Si bien es cierto, es un cantante reconocido en Europa, sin embargo, fue la primera vez que pisaba un escenario latino, causando revuelo en redes, llamándolo el nuevo novio de Chile, el Chayán de la juventud. Pero él ya tiene un camino hecho, además de cantar, también es un gran actor, y con tan solo 26 años, se ha presentado en distintos escenarios del mundo, sin duda heredó el talento de su padre, yo hasta dejé de escuchar Chechito, y me puse a escuchar música clásica y romántica por él, todo por este bebito, que hasta nos habla en español. Esa es mi primera vez aquí en Chile, y no podría esperar una reacción más buena, es increíble. Su padre, Andrea Bocelli, se llevó una gaveta de plata y otra de oro, diseñadas especialmente para él, contando con el sistema Braille, dada su pérdida de visión, y su hijo no habrá ganado una gaviota, pero se ganó el público a quienes se acercó. Pero como ya nos rompimos el ojo con este papachito, es momento que los chicos también vean el show que hizo la brasileña Niten Viña, rompanse el ojo tilines, que por primera vez el público chileno la vio en ese escenario. Maldita, qué cuerpazo. La brasileña hizo un show de 55 minutos, conquistando a todos con sus bailes sensuales, teniendo al público babeando por esos movimientos. Pero lo que no se imaginó, es que el público de la Quinta Vergara quería entregarle una segunda gaviota, y ella no se apareció más. No puede ser. La podremos llamar entonces, podrá volver a la Quinta Vergara. ¡Vamos todos! ¡Anita! ¡Anita! Nos avisan que, al parecer, se fue de la Quinta Vergara. Ya se fue de la Quinta Vergara. Y no estaría aquí Anita. Y es que según contó, no tenía ni idea que podía volver a salir a cantar. Anita que no sabía que querían otro premio para ella. Y gente, yo no sabía que era más de un premio. Yo pensé que gané un. Yo, ¡guau! ¡Pero no se imaginé! Pero lo inesperado llegó con la presentación de Manuel Turizo. El colombiano tuvo una visita que no imaginó. ¡Una ratatouine cayó en el escenario! Esto fue cuando salieron los fuegos artificiales. Pero no pagó la presentación. El cantante se llevó dos gaviotas, una de oro y otra de plata. Y mostrar las presentaciones que hizo nuestra compatriota Alita Pesos, que llegó a la final. Sus dos primeras presentaciones se llevaron los más altos puntajes. Sin embargo, en su última presentación que fue ayer, no obtuvo la puntuación necesaria y quedó en tercer lugar. Muchos de sus fans creen injusto este resultado, pero así son los concursos, aunque nadie puede negar que esta jovencita de 24 años tiene tremenda voz. ¡Qué buena voz la de Alita Pesos! Pero, sin duda alguna, segundo o tercer lugar no quieren decir nada. Generalmente, quienes a veces más sobresalen después de un festival donde hay este tipo de premios, no precisamente es el primer lugar que a veces va a pasar desapercibido y los que destacan son los segundos, terceros o cuartos lugares. Bueno, yo quiero advertir al público que me sigue en redes sociales y al público que me ve en televisión que no se dejen engañar por unos ladrones, estafadores, cibernéticos que están pidiendo, que están ofreciendo que van a regalar dinero, que yo voy a regalar dinero con mi imagen. Puedes poner, no sé si tienes la foto, es este, el Facebook, desde Magali Medina, usurpan mi nombre, pero no es ninguno de mis Facebook oficiales. Yo tengo solo dos Facebook, uno oficial y el otro que es privado. Pero mi Facebook y así, y hacen transmisiones en vivo, de en vivos que yo ya hice hace mucho tiempo y están pidiendo a la hora que tú le das un like al enlace o lo miras, inmediatamente te escriben por el DM para solicitarte tus datos personales, inclusive el número de tarjeta de crédito. No se los des, porque esa es la forma como estos ladrones cibernéticos pueden apropiarse de tu identidad, pueden apropiarse de tus cuentas bancarias, pueden vaciarte tus tarjetas de débito, tus tarjetas de crédito. Esa página la desconozco, no es mía, son estafadores cibernéticos. Así que mi página oficial es Magali Medina B en Facebook. Esta no es, indudablemente, es una página fake, una página falsa, y sobre todo a mí me enoja y me indigna que estén tratando de aprovecharse de la gente que me sigue, de la gente que ve mi nombre y cree en lo que estoy ofreciendo. Yo no doy ningún premio monetario, ni ofrezco dinero, ni ofrezco ningún tipo de retribución en mis redes sociales. No existe esa fórmula. Así que esto es lo que están haciendo, es tratar de engañar de la gente, usufructuando mi imagen, usando mi imagen de esta manera tan nefasta. Pero ya saben, en redes sociales hay muchos estafadores, hay muchos delincuentes, así que muchísimo cuidado. Pero ahora vayamos con... Pensé que la nota la había dejado. Esta nota está hecha desde que ella llegó al canal, Mavi La Huertas, pero estaba en modo castigada. Pero como yo soy paz y amor, y realmente a mí me gusta dar la bienvenida a las nuevas integrantes, a la gran familia, la unida familia de ATV, este canal pequeñito, que dicen que parece el baño de Televisa, pero no es así. Nosotros somos un canal de un corazón grande e inmenso. Y hace muchos años que le damos paliza a otros que se creen grandes. Pero bueno, esta es nuestra bienvenida. Mavi la nos abrió, las puertas de su casa no nos habló de política, nos habló de que ella estuvo empayada dos veces en este programa, pero nos ha mostrado un poco de su vida personal, nos ha acercado a su privacía, hemos estado compartiendo con ella sus momentos, nos ha contado muchas cosas que quizás la gente desconoce de ella. Y cuando la ve en un set de televisión o en un set radial, piensan que es esa mujer clara, solitaria, enigmática, pero ella se abre en esta nota que nos dio. ¿Tú en algún momento has sido la Pamela Franco o no? Bueno, yo he tenido varios ampares. En uno aparecía con quien luego fue mi esposo, Roberto. El hurraco que nos ampayó dijo, ahí va Mávila con Roberto Rreatín, que en efecto estaba todavía casado con Mónica, con Mónica Delta, pero dicen van al departamento de Mávila. No era mi departamento, era el departamento de Roberto. Con esa información hubiera quedado claro que Roberto ya estaba separado de Mónica. Sí, recuerdan los dos ampays de Mávila Huertas. Bueno, la primera vez fue con Roberto Rreategui, el exesposo de Mónica Delta. Pero eso no es todo. La periodista dice que fue la primerita en esconderse en una maletera para huir de las preguntas por el ampay. Todos los periodistas del espectáculo me esperaban a la puerta de Panamericana. Yo era conductora de Buenos Días Perú y Federico Salazar me dijo, entra a la maletera de mi carro para que no vean cómo vas a salir. Entonces yo entré a la maletera del carro de Federico. Federico sale manejando, yo estoy en la maletera y todos los periodistas, ¿se visto Mávila, 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 qué tiene que decir Mávila sobre eso? Federico, no, no sé nada, saludos chicos. Y en la Javier Prado me dice, ¿dónde te dejo? Y le dije, ni se te ocurra parar en la Javier Prado. El segundo fue en un parque con el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, en plena pandemia y sin mascarilla. Sabe que fue un error, aunque dice que la carne en ese momento fue débil. Soy Mávila Huertas y claro que uso tangas. Soy Mávila Huertas y claro que tengo un perro que me ladra. Soy Mávila Huertas y soy fanática de Frozen. Soy Mávila Huertas y voy a salir a Magali. ¿Imaginaste salir acá en Magali en algún momento? No, estoy contenta de salir en Magali y de que no sea en un ampae. Así de relajada encontramos a Mávila Huertas. Esta es su otra cara, alejada de la formalidad, de la seriedad, de la rectitud. La periodista que llega dedicándole más de 25 años a este rubro, a la que hemos visto en distintos noticieros sobre actualidad y política. Pero hoy no nos centraremos en eso, sino en su vida más allá de una pantalla. Lista, cambiada. Así, más relajada. Así estoy en mi casa. Sí, más relajada. Así ando en la casa. Esta es mi cama, grande, cómoda. ¿Te duermes sola o te vas? No, ¿cómo que duermes sola? ¿Dudermes sola, sola, sola? No, ¿quién te ha dicho que duermo sola? No, nunca suelte, nunca suela. No, duermo con Dobby y duermo con Lola. Me encantaría volver a casarme, me encantaría volver a enamorarme, me encantaría tener un compañero para envejecer con él, tener una mantita y los dos abrigarnos en invierno. Me encanta que me regalen flores, me encanta que me abran la puerta del carro. Soy un poco a la antigua. Ella dejó el vestido formal, los tacos, la firmeza y se relajó frente a las cámaras de Magali TV La Firme. Aunque ya ha sido caserita del programa, ella se puso cómoda y nos recibió en su departamento donde vive con sus dos mascotas en San Isidro. Un espacio minimalista que va acompañado de moda porque sí tiene su lado fashionista. Estos son mis abuelos, mis abuelos maternos. Yo me llamo Mávila por ella. Mi abuelo Abelardo. Y aquí están mis papis. Mi papá, que es el amor de mi vida. Me echo a leer aquí. Me encanta el ambiente, me encanta estar rodeada de vegetación. Hay gente que dice, oye, pero te has vuelto un poco antisocial. No, sino que realmente disfruto mucho de esos tiempos de paz y de silencio. También nos ganamos con que es amante de los fungos, los libros, las muñecas y tiene un pequeño cementerio para las mascotas que la acompañaron. ¿Y eres de cocinar también? No cocino nada. Tomo calcio, vitamina B12, zinc, ácido fólico, porque después de la menopausia tienes que tomar ácido fólico para que no se te caiga el pelo. Soy loca vitaminas. Y a ver, pasen acá al lado más íntimo, que es mi cuarto. Estos pañales son maravillosos. Qué vergüenza, yo no sé cómo va a salir esto. Mi mamá me va a decir, hijita, pudiste sacar los pañales. Ahora está soltera y sin compromiso sus 53 años. Mostrando carne, sí, porque en sus redes le gusta posar así, en bikini. Y obviamente nos mostró sus dos clósetes, uno para la chamba más formal y otro donde tiene las prendas más íntimas. Me sale mi lado chenchualón. Esto, que también uso, que es la parte de arriba de un bikini. La ventaja es ser flaca. Todavía no estoy en la forma que quiero, pero las ventajas de ser delgadas son muchas. Acá también ves mi tigresa del oriente también, ¿por qué no? Y quizás ahí algún ex te dijo, oye, no uses esto. Alguna vez me dijeron, ¿por qué te pones eso que ya no tienes edad para poner? ¿Y tú qué les dijiste? Que me lo ponía, que me lo ponía. Si tenía algún problema, pues que caminará por la vereda de enfrente. Y es que Mávila dice que es coqueta, por eso se mima, y llega al Westin para nadar, un deporte a la que le ha agarrado el gusto. Nosotros estamos viendo acá las cámaras y está todo en su lugar. ¿Te parece? Sí. Bueno, recálcalo en el reportaje, por favor. Di, Mávila tiene todo en su lugar. ¿Para qué yo ya lo pretendo? Bueno, depende de esta nota, ya te he dicho. Si alguien me llama, después de este reportaje, le doy un almuerzo a la señorita. Eso sí, descarta la posibilidad de tener hijos, pese a que sus óvulos están congelados. Cree que para todo hay un tiempo y ese ya pasó para ella. Pero lo que sigue y seguirá vigente es en la televisión, y hoy más que nunca en su programa Ocurre Ahora. A las siete y media de la noche ocurre ahora con Mávila Huerta que nos ha mostrado. Oye, ¿se acordaba del Ampay? De verdad, hace tiempo ya dice que no fue un Ampay. Dice que no fue el departamento de ella donde entraba con Roberto Reate, que en ese entonces estaba casado con Mónica Delta, sino que era el departamento de él. O sea, quiere decir que ya, pese a que no estaban divorciados, que estaban separados, es lo que nos está diciendo. Bueno, después se divorció él y se casó con él. Y bueno, y el otro Ampay que lo hicimos casi casi en pandemia, ¿no? Con el ex ministro Castilla. Y ya lo dejó, ¿no? Al ministro. Está sola ahora. Está buscando, dice, ¿no? Dice que va al Westing a nadar. Y todavía ha hecho una apuesta que si después de este reportaje la llaman, va a invitar a la reportera a almorzar. Al Chimefón no pueden llamar. Nosotros somos también una agencia así, una agencia de citas. Llegó el nuevo Bonadol, que contiene paracetamol. Un misurracos es uno de los más pisados del país. Jean Paul Santamaría, que ha renunciado a la orquesta más chingüengüenchona de la cumbia, porque dice que ahí estaba llena de alcahuetes, de apañadores, y él no podía tolerar que los buses, pues, estén subiendo a la trampa, ¿no? Como si fuera la oficial. Mejor dicho, Romina le dijo, o te sales de esa orquesta, o esto se acaba aquí. Ellos vienen luego del corte. Comprar la tele que quieres o pagar el recibo de luz. La tele que quieres o las compras del mes. La tele que quieres o la lista de útiles del cole. Tener una tele nueva no tiene que ser un dilema. Cómprala tele Samsung que quieras y llévate hasta 800 soles para lo que necesites. Cómprala en samsung.com o en tu tienda favorita a nivel nacional. Comprar la tele que quieres o pagar el recibo de luz. La tele que quieres o las compras del mes. La tele que quieres o la lista de útiles del cole. Tener una tele nueva no tiene que ser un dilema. Cómprala tele Samsung que quieras y llévate hasta 800 soles para lo que necesites. Cómprala en samsung.com o en tu tienda favorita a nivel nacional. Cómprala en samsung.com Cómprala en samsung.com Cómprala en samsung.com Cómprala en samsung.com ¡Gracias! 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 Pero Gabriela no es la única bo... otra vez porque esta niñita Cintia Guerrero le está dando pelea con esa curva de infarto. Yo soy esa gata baya, baila como camina ¿Cómo baila? ¡Ay de toda talla! Petit como Flavia Laos y su pin que es Miriam Dos bocaditos apetecibles, chiquititos, o si prefieren esta nota, hay material de peso y medida oficial, como la bucibaza de Lacey Suárez. Hay muchas que deberían estar en esta nota, como Angie Zapata, Yannick Maceta, Andrea San Martín, y hasta la hija de Brad Pizza, Camila Díez Canseco, que se ha puesto taipá, pa' comer y pa' llevar. Hasta la pánfila María Victoria Santana quería mostrarnos ese talentazo que tiene, y que nos deja torombolos, y justo el doctor me recetó horas en el jacuzzi, así que habrá que obedecerle. Pero sigamos con esta nota exclusiva para sus ojos, donde no pudo faltar una embajadora. Dios mío, conviérteme en mar, para mojar ese cuerpito de Macarena Gastaldo, porque esa Argentina está mamá, 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 sota, y ya me dejó sin aliento para seguir nombrando bellezas. Ahora sí, con gusto que mi mujer me mande a dormir con el perro, porque le acabo de comprar a mi Bobby una cama de dos plazas. Qué bueno que la compraste grande, porque ahí vas a dormir. ¿Cómo estás, Jean Paul Santamaría? ¿Cómo estás, Romina? Hola, Magali, buenas noches. No sabes si eres pisado o el hombre más fiel del Perú. Y ni siquiera hemos ingresado al set y ya pisado el Quijá. ¿Cómo es posible? No, Quijá te ha dicho el... Eso que ya me hemos echado ya, ya me hemos echado. El mañoso. Eso que ya se lo arregló, ¿eh? Yo lo quiero un beso para Peluche, lo máximo. Sí, lo queremos mucho. Bueno, antes de comenzar, vamos con una nota, donde un poco hablamos de todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos. Porque has sido el único que ha renunciado a la orquesta y los demás todos continúan igual. Ok, vamos a ver. Bueno, has arriesgado tu carrera en el mundo de la música, todo por conservar la estabilidad de tu hogar. Y eso es meritorio. Gracias. Jean Paul Santamaría sí que debería tener el premio del fiel del año y de repilón el del pisado. Y es que mi causa, la Murphy, es bien obediente. Porque para tranquilidad de su amorcito Romina Gachoy, sacó la vuelta de la orquesta de la chingüengüenchería y empezó a chambear como solista. Pero recordemos un poquito por qué Jean Pipi decidió priorizar su relación antes que las facturas. A mí no me gusta que Jean Paul esté en una orquesta en la cual la persona que es líder de esta orquesta tenga esta falta de valores. A mí no me hace gracia. Este mensajito de Rominita cayó como baldazo de agua helada para mi causa. Estaba cómodo con sus compañeritos. Y fijo le andaba haciendo berrinche a Romina para que lo deje seguir. Pero como salieron más good times de su ex jefecito, caballero no más manito. Y por eso de una hizo un comunicado que más parecía testamento. Dejando en claro que él era el santurrón del grupo. Y presentando mismo presidente de forma irrevocable su renuncia. Y de pasarela para quedar hermoso con Rominita. Uso el parche desligándose de cualquier cosa. Porque si no, Romina le da tastas. No soy alcahuete de nadie. Y no me presto para nada que vaya en contra de mi paz y la de mi familia. Lo bueno es que ahora sí, Romina estará recontra happy. Porque no olvidemos que el año pasado tuvieron una crisis en su matrimonio. Y según ella era por falta de tiempo de mi causita. Pero ahora sí, el amor y la tranquilidad reina en este hogar. Porque mi causa sí que la está haciendo como solista. La gente no pierde el tiempo. Y no solo le deja mensajes de apoyo. Sino que también le aconsejan el nombre de su orquesta. Pon tu orquesta a la Rompe. Lo están haciendo muy bien. Bravo, sigue adelante por tu bella familia. Los cieles de la cumbia. Ya sabes qué nombre ponerle a tu orquesta entonces, Jean Paul. Para que así, Rominita, siga siendo la presidenta del club de fans. Hasta nombre de la orquesta ya tiene. Los cieles de la cumbia. Todo, todo. Pero ¿cómo es eso de que por presión? ¿Tú lo presionaste para que lo deje o fue una decisión tuya? Horrible, mal. No sabes cómo ha tenido. Amar, amar. No, pero que ya entra la desconfianza. Mira, ponte en el lugar de ella. Y también en el lugar de muchas de las esposas o novias de los miembros de esa orquesta. Si el líder de la agrupación mete a sus good times al bus, las lleva detrás del escenario, les regala entradas y todo eso, o sea, ¿tú qué puedes esperar del resto? No, claro. Porque todos se alcahuetean ahí. A ver. Ahora no me vas a decir que tú nunca viste nada. No, no, Ali, a ver. Uno no puede defender lo indefendible. Partamos por ahí, ¿no? Claro. O sea, las pruebas tú las has sacado a la luz, entonces ya está. Yo creo que cada quien es artífice de sus decisiones, de su vida. Entonces, yo me he enfocado simplemente en eso, en ¿dónde me encuentro tranquilo? ¿Aquí estoy tranquilo? No, por la coyuntura, obviamente, porque hasta antes de eso yo estaba tranquilo. Y obviamente eso va a repercutir en mi familia, en mi esposa, en mis hijos. Claro, güey, Robina, ¿tú qué pensaste? Él también está entrando en toda esta cochinadita. No, yo sí me asusté cuando vi, porque ya la primera, ok, pero la segunda, y después dije, ya van a salir diez, o sea, entonces pará, no, no. La verdad que no me gustó. Y hablé con él, obviamente que él va a hacer a la larga lo que él quiera, ¿no? Él decide. Claro. Pero sí, mi opinión fue, o sea, ¿qué haces ahí, no? Y él me contó, todas las cosas que me contó salió a decirlo de la chica, pero ya, igual me parecía pésimo. No, incluso ella llegó a hablar con la chica que estuvo aquí. Sí, 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 claro, tú dijiste que habías logrado hablar con ella. Sí, hablé con ella y todo bien, pero sí, o sea, es incómodo trabajar en un ambiente así. Y además, ustedes acababan de superar una crisis fuerte que tuvieron. Sí, estamos en proceso, imagínate, sale todo esto como que sí. A mí en el momento sí me dio temor, me dio temor, se lo dije, él al comienzo me dijo, pucha, pero no es mi tema lo que ellos hagan, es un tema de ellos. Pero además para ti era una cosa que tú también tenías un problema con los tiempos de Jean Paul. Jean Paul no te dedicaba tiempo, no había tiempo para nada. Eso dijo ella. ¿Tú? ¿Tú no le dedicabas tiempo? Tú no le dedicabas tiempo. Sí, lo dije. No sé qué hacías, pero tiempo no le dabas. Sí. Pero bueno, ahora sí, ya tienen más tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo que es aparte de mi trabajo, es para mi familia. Yo no salgo con amigos, yo no me voy a reuniones sociales. Bueno, ya te fuiste bastante en alguna de esas. En algún momento, ¿no? Pero ya son 11 años en los que yo de mi trabajo a mi casa, de mi casa a mi trabajo. Y no eres de que, amor, me voy a una pichanguita con mis amigos, ¿no? No, no, no. Yo soy bestia para ser hogareño. Me encanta mi casa. Sí. Mi mujer, mi camita, pisecitos juntos. Y tus amigos, ¿no? Que, oye, una chelita, pues, un almuercito. Pasa que yo no tomo. Ah, ¿no tomás? No, no tomo, no fumo. Entonces, no bailo pegadito. No, nada. Nada. No, es rico, que aburrido. Y bueno. Pero bueno. Tienes un dos positivo. Si acá la patrona, la doña, dice que soy aburrido, yo siempre digo, sí, mi amor. ¿Soy aburrido, mi amor? Bueno, por algo se queda contigo, ¿no? No creo que se está contigo, no creo que se está contigo aburrido. Bueno, pero ustedes tienen, pues, tres hijos, ¿no? Entonces, un poco que todo el día estar lidiando con los chicos. Sí. Pero supongo que se escaparán juntos. Mira, ahora, casualmente, a raíz de la salida de la orquesta que estoy empezando a trabajar solo, estoy aprovechando para viajar con Romina. Cada que puede, obviamente, porque ella también tiene sus cosas, su trabajo, pero cada que puede yo me la rapto y me la llevo conmigo. Feliz. ¿No? Porque viajamos, compartimos, estamos en el hotel. Oye, ¿y vas a poner tu orquesta o vas a seguir como solista? Ahora estoy enfocado en estar como solista, pero en paralelo estoy trabajando también lo que va a ser mi orquesta, que pronto ya van a haber novedades. Los cieles de la cumbia. No, la verdad que ha tenido, ha habido mucha petición de que le ponga ese nombre, pero no le pondría ese nombre. No, pues. No hay manera. No, tiene que ser algo que perdure en el tiempo. Ya tenemos nombre. Ya tiene nombre. ¿Ah, sí? ¿Cómo se va a llamar? Todavía no te lo puedo decir. Top secret. Ya te enterarás. Y tú vas a ser una de las bailarinas. Voy a estar ahí, voy a ser todos. O la mala. Bailarina, lo que sea. La mala y el conductora de bus. Todo. Todo, todo, todo. Mi cuerpo, mi alma, mi sombra, mi conciencia, todo va a ser. Claro, vas a estar ahí, tú ahí, tú ahí en la caja cuidando la boletería. En la caja fuerte, donde va a estar yo barrado. ¿Ah? ¿Cómo dice? Mi amor. ¿Baila que qué? ¿Baila como Domínguez? No, tiene su estilo. Tú no matas ningún gusano. No, no, nada. No, tiene su onda para bailar él. Oye, ¿tú sigues haciendo only? Sí, pero ya mucho menos. ¿Sí? Sí, mucho menos. Porque se ha puesto celoso también. Sí, ya no aguanto, ya no me parece. ¿De verdad? No, no me parece. Normal. Ya. Oye, ¿y los chicos cómo están? Bien, la verdad que bien. Sí, súper, súper bien. ¿Están felices después que usted? Oye, mira, ¿eso así sales en tu only? Sí. ¿Ese eres tú? Sí, soy yo. No, me graba. ¿Y quién graba? ¿Tú? No, yo me grabo sola. ¿Sí? Sí, no me grabo con nadie. Igual ahora ya no estoy haciendo todo eso, es un poquito antiguo, pero bueno, en realidad lo que estoy haciendo ahora es contenido sexy, sí. Tuvo contenido en bikini, en lencería, pero ya no, más de eso porque ya no. ¿Erótico no? No, ya no. Ya. Ya no, me cansé y aparte que estoy ganando muy bien con las redes. Amor, amor, tenemos que subir al siguiente nivel, vamos, no quiere. Ok, ¿tú también quieres hacer porno como Joana con su esposo? Ay, Dios mío, no, ¿qué habla? ¿Por qué no quieres? ¿Tú no lo harías? No, mentira, no es porno. No, porque sexualmente hablando sí me parece que eso es algo como muy íntimo. Ojo, igual respetamos a lo que hace cada quien, ¿no? Claro, claro. O sea, pero no, no, no lo haríamos. Ya. Sí. Oye, ¿y tú en algún momento le dijiste a Domínguez hoy, hermano, mira, esto no se hace, o sea, estás faltando el respeto acá a todos? ¿Tú hablaste con él, así, una conversación de hombre a hombre, cuando viste todas esas chicas desfilando? No, porque yo nunca vi una situación comprometedora. ¿Pero no te extrañaba ver una mujer en el bus? ¿O dos? ¿O tres? No, a ver, vamos a aclarar ese punto. Yo he visto así tres personas en el bus, dos de ellas que eran parte del staff, del equipo de trabajo, que eran las que se encargaban de hacer la parte audiovisual. Ah, Fiorela. No somos, porque es chiquilí, no sé. Claro, Fiorela, la una es la Fiorela. Bueno, y que no viajaban con nosotros siempre, ojo. Ellas viajaban eventualmente casi nunca que viajaban, y bueno, y la tercera, que es la chica que se ha visto, ¿no? Que en algún momento sí, claro, yo la vi, pero a mí me la presentaron como familiar, a mí, a uno de los muchachos, entonces ya... Y tú bien ingenuo, ¿no, familiar? Oye, mi prima, mi prima que vive acá. Así soy, Madi. Ingenuo eres ahora. Súper. Ay, Jean Paul. Ingenuo. Es muy volado lo que tiene. ¿Tú no me crees en mi ingenuidad? No, no te creo. Para estar en este negocio, no. No, sinceramente, Magali, yo puedo mirar cosas, yo estoy en mi mundo, yo me enfoco en mi trabajo, en hacer lo que a mí me compete, y yo no soy... Y tú terminabas la tocada, y tú te ibas a tu cuarto de hotel. A lo mío, siempre, o sea, como te decía, yo no soy... O sea, acá quien es artífice de su vida, y yo no soy, pues, este, niñera de nadie para estar diciéndole qué haces, qué no haces, y estamos grandes, ¿no? Cada quien creo que sabe tomar sus decisiones, y hacerse cargo, obviamente, de la repercusión de cada una de ellas. Y en algún momento, tú, cuando te enteraste de eso, cuando mirabas que salía la good time una a una, te espantaste, Romina. Sí. Sí. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Dónde está trabajando? Porque aparte de que él me contaba pequeñas cositas, pero ya eso, ¿no? No me contaba que Cristian andaba en estas movidas, ¿no? Entonces, sí. Bueno, no sabía ni Pamela, sabía eso. No, porque nosotros también nos hemos quedado, cuando hemos estado mirando el programa, es que nos hemos enterado al igual que todos. Claro, y además él, al verse descubierto, ya tuvo que decir, bueno, sí, he cometido no eso uno, ni dos, sino que varios. Muchos errores. Bueno, es porque él le llama errores, ¿no? O sea, ya después, felizmente, ya no aparecieron, ya porque ya, pues, ya... O sea, ya se atajó igual. Ya todas eran la misma, todas tenían la misma manera de actuar. Claro. ¿Qué opinas de los good time? ¿Y por qué la miras a ella? No, porque a ella la quiero preguntar, porque la chica que dijo que era el good time era una mujer. Es que normal, mientras no te metas en una familia. A mí me parece meterte en una relación, en una familia muy fuerte, muy indignante. O sea, tanto en un good time, pero entre solteros. Exacto. ¿Para qué estar metiéndote tantos hombres solteros? O sea, y meterte con uno que tiene familia, esposa, no sé. Bueno, por lo menos con mis valores no va. Yo soy mente muy abierta, pero ya eso me parece. Hombres y mujeres, ¿sabes? Porque hay hombres que hacen eso y mujeres también, ¿no? Bueno, es cierto. No hay género para eso. Es cierto, lo que pasa es que las mujeres somos más caletas. ¿Sí? Parece, ¿no? Parece. Claro. Es que es cierto, yo hablo por mi género, no porque yo lo haga, sino porque las mujeres somos más caletas, porque somos mejores mentirosas que ustedes. Madre, ni por acá. La nariz chingüengüenchona se nos queda chiquita. Ni por acá se me pasaría que tú harías algo así, mamá. No hay técnica que agarrar. Acá yo no estoy en telejuicio. No, 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 se te ve muy bien aparte con tu esposo, o sea. No, además, este, ah, el ejemplo, ¿qué? ¿De la mujer qué? ¿De la mujer caleta? Porque a Pamela Franco y Cueva, no, pero ella no está. ¿De Cueva? ¿De Pamela Franco y Cueva? Es que esa relación fue antigua, pues, no estamos hablando, porque yo no puedo decir ni nadie puede afirmar que hubo, mientras ella estaba con Domínguez, que hubo algo. Claro. Pero esas cosas se hablaban de hace tiempo igual, ¿eh? Es que todos habíamos escuchado lo de la relación antigua. Sí. Pero mientras estuvo con Domínguez, yo creo que sería muy ligero en nuestra parte hacer algo, porque eso, no, no hay pruebas, no nos constan, no sabemos, ¿no? Pero de que él, este, Cueva le ha puesto los cachos a su mujer todas las veces que ha querido, bueno, ahí está. Y ojalá que ella no lo perdone. Ojalá, ojalá que no lo perdone. Ojalá que no. Y merece algo mejor. No, no, no vale la pena. Yo también pienso igual. ¿Qué haría si un día alguien viene y sale en televisión a hablarte que Jean Paul tuvo un, afer, un error, una equivocación de una noche? Me parecería el más boludo del mundo, así te digo, porque... ¿No me perdonarías, amor? Ni en pedido. Está muy bien. Loca. Muy bien. Ni loca ni loca. Yo no perdono infidelidad si es que tenés una relación en la que es un pacto, ¿no? La fidelidad. Claro. Es un pacto, es cierto. Exacto. Porque toda la relación tiene reglas, ¿no? Sí. No, no le perdonaría y me parecería como te diga un tonto, porque la verdad que, bueno, que pierdes él. ¿Qué querés que te diga? Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, porque hace poco que ella te puso un poco así la amenaza de que se divorciaba, tú un poco más ya estabas desesperado, ya estabas al borde psiquiátrico. Yo lo he dicho siempre, yo me derrito con mi mujer. Pero qué bueno, ¿no? ¿Cuántos años tienen juntos ustedes? 11 años ya. 11 años. Sí, pero qué bueno que hayan sabido alimentar su relación, ¿no? Porque es bien difícil un matrimonio. Todos los días. La monotonía, el hacer lo mismo. Es difícil. Es difícil. Pasás por muchas etapas diferentes. Y encima con los hijos, los problemas de los hijos. Y no todo es color de rosas. O sea, no es como, ay, qué bueno. O sea, claro, uno a veces en las redes muestra la parte, digamos, más bonita, ¿no? Se ve la parte bonita. Pero hay días duros, hay días difíciles, hay diferencias. Pero eso es lo que a la larga creo yo que fortalece la relación. Sí. Siempre nos hemos fortalecido de las crisis. Claro. Eso es algo bueno. Claro. Todos lo sabemos. Todos los que estamos en pareja sabemos que es difícil. Pero es un trabajo realmente. A veces, ¿cuánto quieres trabajar o cuánto no? Aunque a veces da pereza, ¿no? Pero bueno. Es verdad. Yo siempre, yo digo, yo me imagino sin ella ya no quiero ya. Pero justo cuando la estabas recuperando, me acuerdo en la rosa náutica, te la pasaste toda la noche con el celular. Me quedé mal. La estaba recuperando y se la invita a cenar todo amoroso ya. Ella atraca a ir a cenar. Y si supiera lo que estaba haciendo en el celular. ¿Quieres saber qué estaba haciendo en mi teléfono? No, no quiero saber mejor. De repente estaba viendo porno, no sé. Para, no, no. Lo tengo feliz en ese sentido. ¿Qué estaba haciendo? No, estaba escribiéndole a la prensa. Estaba preguntando si es que habían grabado que nosotros habíamos tenido una diferencia. Y viendo la carta también, porque la carta era toda por teléfono. Literalmente estaba hablando con Peluche. No, eso número uno, eso sí es verdad. Sí, estoy viendo la carta. Pero después estaba hablando con Peluche. Le dijo, Peluche, ¿tenés cámaras acá? ¿Estás bien enfocando? Porque tuvimos una diferencia. Y Peluche estaba durmiendo. Sí, sí. No, y si no se había grabado. Sí, sí. Se pasó el momento. Claro, que salieron las imágenes. Claro, sí. Entonces, por eso te enojaste, te paraste y te fuiste. Me fuiste. Claro, porque ya pensaba que yo estaba forzando, ¿no? Y ahora han hecho nuevos pactos para esta nueva segunda etapa que tienen ustedes. Sí. Nuevos arreglos. Sí, de hecho. Pasar más tiempo juntos los dos, porque éramos todo el tiempo los cinco. Todo era planes de familia, todo. Ya no teníamos los dos espacios. Entonces ahora estamos empezando a salir a comer, empezando... Tenemos varios... ¿Y con quién dejas a tus hijos cuando salen a comer? A veces se complica porque tenemos, sí, una nana que va a casa, nos ayuda, pero unas horas no más. Es la nana que me ha criado a mi bebé. Sí, literal. O sea, para que hagas el grado de confianza. Pero es difícil, porque no siempre puede. Pero no está todo el rato. No. No, ella va casi todos los días a casa y luego se retira. No, no está... Pero son horas. Entonces tenemos mucho espacio en el que nosotros estamos enfocados en los chicos. Y cuando podemos, también contamos con mi hermana, ¿no? Que los chicos la aman a mi hermana, ya se mueran. Denise, ya que vengan. O sea, feliz, ellos la pasan muy bien. Sí, cuando ella está acá, sí. También es una maravilla. ¿Cuántos años tiene el mayor? Yanko tiene 13, ella tiene 12, y Ampuel tiene... Se cumple 14, ahora en dos días. Y, por ejemplo, algún día ustedes quieren salir a comer y no le dices al mayor, quédate cuidando a tu hermanito menor. No. ¿No? Recién estamos en la etapa en la que le estamos dejando que salgan con los amiguitos, todo con supervisión, dame el número de la mamá, dónde te quedas, a quién vas. Pero ella de 13 años puede quedarse, digamos, en la casa. Ay, no, no lo hacemos, nos da miedo. ¿Cómo? Poco a poco. Son muy niños, aparte. Tienen 12 y 13, pero son de mentalidad, son muy niñitos. ¿Y qué? ¿Los estás dejando ya que sale? Pero a esa edad ya los chicos se van a la casa de los amigos. Es lo que veo, es lo que veo. Yo no quiero pecar así del papá que lo restringe mucho, pero prefiero. Prefiero ir de a pocos. Es el papá que va, los deja, los recoge. Siempre, o con alguien de confianza, somos así. Ya. Los dos, con los tres somos... Y con la niña, ¿cómo haces? Más todavía protectores. Sí. ¿Pero ya sale o no? Mira su cara. Si no, se acaba de tener como un amiguito, no sabe lo que fue. Acaba de estar con una de sus compañeras, se fueron al club, ¿no? Y se van con la mamá, o sea, en un plan de amigas, en un plan... Y ya le gusta algún chiquito. Ay, no, no sé, es un tema muy complicado con él. Creo que lo es para todos los papás. Estamos hablando de música, ¿no? No, no es para todos los papás. Es parte de Magali. Es parte de, yo más bien, hablando, ¿no? En serio, más allá de la broma, prefiero ser de los papás, que siempre está abierto a escuchar, a entregar confianza y a recibir esa confianza, a ser de repente muy cerrado y que eso haga que no haya esa confianza que para mí es el mental. Sí, porque pasaba eso, ¿eh? Ella venía directo, me contaba todo. A mí me cuenta todo, todo, todo. Pero con papá era como, uy, papá, no le cuento nada a papá. Entonces, el otro día tuvimos una conversación y yo le decía, amor, sé más amigo, porque si no, directamente no va a confiar en amor, no te va a contar nada. Y sí, está trabajando en eso y, bueno, y ella ahora está empezando a confiar un poquito más en su papá y contarle. ¿Y el último? El chiquito. Todavía no sabe, ¿eh? ¿Cuántos años tiene? Ocho. Ah, pero ocho ya es un niño ya grande, va al colegio. Él va más por el mundo, creo que va a ser apasionado por el arte y todo eso. Le encanta la música, cantar, es muy artista. Nosotros hemos tenido en estos días y la semana pasada unos temas nuevamente donde Angie Jibaja la hemos visto, digamos, en unas situaciones no muy amables, ¿no? Sí, 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 vimos. O sea, patéticas, definitivamente ella sigue estando enferma, ¿no? ¿Cómo manejan esos temas que son públicos al interior de la casa? Y nuestro enfoque está en darle toda la protección a nuestros hijos, ¿no? En evitar en la medida de lo posible que ellos vean ese tipo de situaciones porque obviamente no... Es difícil. Es difícil porque ahorita ya llegan al colegio y en el colegio te lo cuentan, los amiguitos se lo cuentan. Hemos visto a tu mamá y puede ser que puedan sufrir realmente algún tipo de bullying. Gracias a Dios no, no sufren bullying. Son niños que son muy queridos, son muy sociables, pero sí siempre hablamos con ellos. Tenemos mucha comunicación en familia. De sentarnos y hablar. Ellos entienden lo que está pasando. Han tenido mucha preparación, no solo por las cosas que podamos decirle nosotros en casa, sino también porque hemos tenido muchísimo respaldo mal y de parte de profesionales. Muchísimo. Entonces ellos obviamente están bien parados en ese sentido, ¿no? Gracias a Dios. ¿O sea que en la casa no hay alcohol? ¿Tú no tomas? No, nosotros tenemos literal, coleccionamos, cuando nos regalan los vinos, se nos acumulan, 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 coleccionamos. ¿Tú tampoco tomas? No. ¿No te toman una copa de vino? Nada. A menos que sea, por ejemplo, cumpleaños. Social, muy ocasionalmente, ¿no? Un cumpleaños. Pero nos tomamos dos vasitos de, no sé, un chilcano. O sea, no hay, en la casa como que no hay una cultura alcohólica que los chicos puedan ver. Cero. Y el cigarro, yo he sido fumador hace 10 años atrás y ahora yo soy una persona que tú pasas con un cigarro y aléjate, o sea, no tolero el olor. Yo tampoco lo tolero. Yo sé que es el cigarro cuando me embaracé y literal nunca más toco un cigarro, nunca más, hasta el día de hoy. Son años ya. Qué bueno. Bueno, me da gusto. Es cierto que, ¿por qué le has regalado una guitarra? Me han contado que le has regalado una. ¿Por qué? ¿Para que cante en sus conciertos? Sí, porque estaba que quería su guitarra Fender. ¿Pero que vas a aparecer en los conciertos con tu guitarra? No, 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 no. El concierto tiene otro perfil, es algo un poco más ameno. Me gusta el guitarro. Muchas gracias. Es algo un poco más ameno, más jovial, ¿no? Con música cumbia, que es el rubro en el que ahora me estoy desempeñando. Pura cumbia. Pura cumbia, sí, me encanta. Cumbia sureña, que es lo que me gusta. Bailanta, pues, también puedes cantar. Bailanta argentina. También, también. Sí, está hace también. Sí, le gusta. ¿Y esa guitarra se la has regalado? Sí, se la regalé, se la acabo de caer. Pero bueno, ya, es una Fender, sí. Es una Fender, una buena guitarra. No, es una guitarrasa y, bueno, sabe cómo ponerme feliz porque sabe que amo. Mejor real o para mí es una guitarra. Le regalé, sí le regalé, literal, el último iPhone porque estaba con un teléfono y le decía, por favor, el contenido que haces, Dios mío. Hasta la gente le decía, ya cambio tu teléfono. Y no lo cambiaba, ¿eh? No lo cambiaba porque no quería. Y lo obligué a que lo cambie. Qué humilde, Jean Paul, con su teléfono en un sol y no saben que yo, yo soy de las personas que se acostumbran a algo y ya está, no me mueves de ahí. No le mueve nada, literal. Sí, hay que regalarle para que ya cambie. Pero bueno, un regalo se puede retribuir con otro regalo, así que yo le compuse una canción a ella con mucho amor. ¿Ah, sí? Sí, y me gustaría poder tocarla casi, me lo permites, Madalí. Bueno, ese es el viernes romántico. Con el permiso de tu audiencia. Estreno mundial de la canción de Jean Paul para Romina. Sí, claro que me siento bien, me siento pleno. Tengo yo el corazón de un amor lleno, amor del bueno. Y es por ti, por ti. Sí, sí, quiero confesarte todo lo que estoy sintiendo. Quiero decirte a los ojos, mira sonriendo, que me estoy muriendo por ti, por ti. Y tú llegaste de repente a darle color a mi vida, desde ese preciso instante, y te vi y supe que eras mía. Y ahora que tú estás adentro, niña de mi corazón, te regalo esta canción. Hoy vengo a decirte, que por siempre quiero estar a tu lado, que tú eres lo mejor que me ha pasado. Que por siempre quiero estar a tu lado, que por siempre quiero estar a tu lado, que por ti yo soy un loco enamorado. ¡Oh, bueno! Hoy vengo a decirte, que por ti el amor a mi vida ha llegado. Y que tú eres lo que siempre yo he soñado, gracias a Dios por darme el cielo a tu lado. Quiero entregarte con palabras mis emociones, pero no puedo y te pido que me perdones. Y es que no existen frases en el firmamento, que me ayuden a decirte lo que siento. Y si siquiera intentar, tú robaste mi corazón, así juega el amor, te atrapa sin explicación. Y no lo puedes negar, nena bella admítelo, sé que sientes también lo mismo que yo. Hoy vengo a decirte, que por siempre quiero estar a tu lado, que tú eres lo mejor que me ha pasado. Hoy vengo a decirte, que por ti el amor a mi vida ha llegado, y que tú eres lo que siempre yo he soñado. Gracias a Dios por darme el cielo a tu lado, gracias a ti. ¡Ay, qué hermosa! ¿La letra y la música es tuya? Sí. Vaya, como lo que todo... Es un gran compositor. Todo lo que el amor puede hacer, de la curia a la balada. Con mucho respeto para tu audiencia, espero que haya sido el agrado de todos, con mucho cariño. Bueno, es una canción de un hombre enamorado, es un... Sí, sí. O sea, sin duda alguna. Pero podría sacarla en cumbia también, ¿no? ¿Sí? O sea, que le gusta la cumbia, sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Ah, ya. Ya, ya, ya. Yo creo que la mala quiere ser ella. Agregala, agregala. Bueno, que le siga yendo bien. Que sigan teniendo paz y tranquilidad, porque finalmente eso es la base de la estabilidad, no solo de un matrimonio, sino también de los hijos y de la familia. Muchísimas gracias, Madaly. Gracias, Madaly. Qué bueno. Bueno, sigan siendo felices. Muchas gracias. Sigan pasándola bien. Nosotros tenemos un consejo a esta hora. Si comiste en exceso, muy condimentado, picado... Música. Viene JP Chamaco. Música. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.